¡Suscríbete! 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 ¿Por qué adiós? Hola, adiós para no ver. Haz hola, haz hola. Haz hola, haz hola. Haz hola, haz hola. La hora de hablar, tú no hablas. Haz hola, haz hola. Haz hola, haz hola. Haz hola, haz hola, haz hola. Hoy es mi cumpleaños. Hola. Sí, es mi cumpleaños habla, sí. Hoy es mi cumpleaños. Yo, 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 cinco años. Hoy es mi cumpleaños, cinco años. Yo sí, Dolores, fall down already. ¿Qué pasa? Es de luz mamera, luz mamera. Wow, qué guapa. La vida es mi cumpleaños. Un lugar para mí, seis. ¿El bizcos te cayó? Bien, bien. Llegaló, díaz, díaz. Llegaló. Llegaló. Aún más. Ana, ¿cuántos años? Sí, ¿cuántos años? Ana, ¿cuántos años ahora? Cinco Luzma, cuánto año? Dos Ha? Dos, así dos Dos, vale Cuánto año tu abuela? Uno Tu mamá? Medio You remember that Ana dice, no? Mi mamá es cincuenta Cuántos años tiene tu abuela? Ah, si es de mamá cincuenta Tu dices aís Mi abuela es seis Por favor, me dices de cincuenta Yo sé que tú me dices Tú para aquí Tú que cumple Así, tú para adelante Los demás detrás Alema, reza para tu niña Sí, a rezar ¿Tienes la abuela? Ahí mismo Sí Ale Ale Dios santo Te demos gracias Por esta niñita Llamada Ana Lucía Que está cumpliendo hoy Sus cinco Años Te pido bendiciones Sabiduría Inteligencia Para la niña guapa Esta Interesa lo que te dice Para la niña guapa Esta Todo eso lo pedimos En el nombre de Jesús Amén Así Dios bendice Así bendice la comida Si nos queremos bendecir Los dos Ya 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 Bendecimos Bendecimos comida O bendecimos la niña La comida también se bendice Señor Jesús bendice Esa comida Y las manos Que lo han preparado En el nombre del Señor Jesús Amén Aleluya Aleluya Amén Amén Feliz Cumpleaños Feliz Que le quede Amén Todo Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Que le quede Amén Todo Cumpleaños Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Que le seamos Todo Cumpleaños Feliz Cumpleaños Cumpleaños Feliz 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 Cumpleaños Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Ana, Ana, tú no bailar, ¿por qué? Solo Luzma, Luzma, coge, oye, Ana, mira, te va a dar más, te va a dar rollo. ¿Dónde tú conoces el dinero? ¿Dónde le conoces el dinero? No, 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 no. ¿Dónde está la plata? Con lo Info. Muy bien. Muy bien. Luzma, ¿sí? Luzma, ¿así? ¡Mena!